La licenciada Luisa Rebaza, ella es la coordinadora de tutoría y orientación educativa de la unidad de gestión educativa local UG01 de Lima Sur. Era una actitud normal. ¿Qué tantas veces puede un joven masturbarse en una semana, por decirlo así? Y quien más podría afirmar sobre si enferma o no enferma o cuántas veces se deben hacer o no se deben hacer, ese es un profesional de la salud, experimentado en los temas. Como también hay estereotipos y prejuicios sobre roles de género y sexualidad. Y sobre opiniones del ácido adolescente sobre sexualidad. Alguien dice por ahí, la masturbación enferma. Mentira, ¿no? O la masturbación enferma, ¿no? Una enferma. Era una actitud normal. ¿Qué tantas veces puede un joven masturbarse en una semana, por decirlo así? Y quien más podría afirmar sobre si enferma o no enferma o cuántas veces se deben hacer o no se deben hacer, ese es un profesional de la salud, experimentado en los temas. Así es. Yo no puedo quitar lo que es del César al César. Cada quien conoce su trabajo. Nuestro trabajo es pedagógico. Y dice, entre varones se dice, oye, yo me masturbo. Sí. El otro dice, yo no. Esa es la masturbación enferma. O sea, son expresiones que mayoritariamente se han dado en la encuesta que han tomado a los estudiantes. Entonces, los docentes tienen que orientar en cuanto a esa temática, ¿no? Y quien más podría afirmar sobre si enferma o no enferma o cuántas veces se deben hacer o no se deben hacer, ese es un profesional de la salud, experimentado en los temas. Así es. Yo no puedo quitar lo que es del César al César. Cada quien conoce su trabajo. Nuestro trabajo es pedagógico. Licenciada, nos preocupa algo que de repente a usted se le ha pasado. Usted ha dicho que los docentes, o yo lo he entendido mal, no están capacitados para hablar de sexualidad o salud sexual y reproductiva al responder una pregunta sobre la masturbación. No, no le he dicho que no están capacitados, sino que los temas de educación sexual integral lo trabajan en función pedagógica, ¿no? Lo que es función de salud en cuanto a ciertas manifestaciones o expresiones que tengan los adolescentes también pueden recurrir a los especialistas profesionales de la salud. Esa pregunta de la masturbación, ¿sí la puede responder un profesor en todo caso? Claro, no hay problema. No, no, no. Sino que la orientación es en cuanto a los resultados o consecuencias que pueda llevar, ya se ven como es lo que es saludable. De todo caso, ¿se ve que es un tema todavía complicado para los propios especialistas? No, no, no. Nada de eso. Al contrario. Nosotros ya hemos recibido la formación en cuanto a sexualidad integral, sexualidad como vida saludable, y ahí se les da ciertas pautas a los chicos. De que era una actitud normal. ¿Qué tantas veces puede un joven masturbarse en una semana, por decirlo así? Y quien más podría afirmar sobre si enferma o no enferma, o cuántas veces se deben hacer o no se deben hacer, ese es un profesional de la salud, experimentado en los temas. Gracias. Gracias.